¿Qué tal está? Capesita Juan Rodríguez Así amanezco de glamorosa yo, qué belleza Qué belleza, qué belleza Qué belleza, qué belleza Se va a meter este porque estamos jugando aquí Miren lo que juego yo, miren esto, estoy jugando Mientras limpio ¿Verdad? Andale, muy bien Ok Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Lo que lavaré, esta es la verdad, no la se lava Una buena lavadita, esta para allá Pecínate la cocina primero No, ahorita no baña, relájate Relájadita te ve más bonita Qué razón aquí van a decir Adivinen qué razón, adivinen, adivinen Adivinen qué razón Es temprano Dos mujeres, un camino Esa es loca, Cristina Ok, vamos a guardar esto Que ya se limpió Y la cámara Lo quitando Correteándome No me ve, no me ve Ahora te estás moviendo de ahí, Chula Por esto, ¿verdad? Por estos fierros que están aquí ¿Ves? Por estos fierros no se mueven Quédate aquí, pues Ahorita la vamos a ¿Verdad? Trasterillos, pues, trasterillos Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Bueno, estos Estos son extras Que no son míos, son de matín Me los pongo A la manera arriba ¿Verdad? A ver, este para allá Si no me cae encima el mueble Está bien pesado, siento yo Que está pesadito, ¿verdad? Yo sé que la gente se ataranta ¿Cómo está, madre? Se puede mover despacito ¿Verdad? Está bien, espérate Ya Esa madre que es que no me suave Tú vas aquí Te puedes mover más despacito, Chula Qué relajo tienes Como que te sientes mal sin mí Digo yo, la cámara Qué bonita es mi tierra Qué bonita Qué bonita Qué lindo es Esa madre Ok Vamos a comenzar a lavar estos trastecillos ¿Verdad? Él puso la bolsa para tirar la basura Y no la iba a tirar Era por huevón Este para allá Agua calentita Ocupamos Agua calentita Qué rida ¿Verdad? ¿Qué van haciendo? ¿Qué andan haciendo? Yo aquí estoy Como la sirviente eterna Van a pensar que la cenicienta no existe Pues sí, sí existe ¿Verdad? Necesito la cenicienta No, yo no soy la cenicienta Todas son las cenicientas Y todos Bueno, hay mujeres que, ¿verdad? Que no hacen nada Deben que hacen mucho ¿Qué tal es? Digo, estoy hablando de la casa ¿Verdad? Del hogar Mantener la casa limpia ¿No? Ordenada, por lo menos Bueno, limpia Pero ordenada no Así ¿Cómo está el pedo? Algo así, ¿no? Parece que hay mucho Pero es que está en un traste grande Ahí está dentro ¿Y quién te está preguntando? Ay, no hay muchacha Los pedos ¿Por qué no te peinas? No, no hay muchacha No sabía que tenía que peinar Para lavar trastes ¿Qué piensas? ¿Qué puede estar peinada Para lavar trastes? ¿Verdad que no? Sí ¿No podía salir un poquito caliente, chula? Ándale Ay, 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 ay Ay, corazón Ya casi se acaba el mes de marzo Ya casi se acaba Acaba el mes de marzo ¿Cuánto estamos ahora? 25, ¿verdad? Imagínense Y vagínense nomás Cuando menos piense Ahí vamos a estar En Navidad En el, ¿verdad? Así es que llega Todos los días Todos los días Que puedes morir No hay un día Ni que no Puedas dejar el cuerpecito ¿Verdad? Día o instante Así es que piensa Todos los días En que te vas a morir Y disfruta el día Y disfrutalo Y disfruta A ver Este trastes Tenduroso Aquí lo que me está haciendo ¿Verdad? Es que acá hay Un pedo Muero de hambre Muero de hambre Siempre te está muriendo De la máxima ¿Por qué no te levantas Y comes algo? ¿Por qué? Porque no me da tarde Hay días que sí Me levanto y quiero Desayunar de volada Hay días que no Como estos días Últimamente No quiero No sé si me pasa ¿Está bien amada? No sé A lo mejor Cristina está tirando un shower Cristina está tirando un shower Relájate Pues relájate Tengo una conciencia Muy incisiva Siempre está chingando conmigo Que no estés tirando agua Que no fumes tanto Que levantate tu temprano Que metete a bañar Que limpia ahí Ponte a lavar De este sal a caminar No sé Siempre está chingando Caso es que no me deja Aguernar a gusto Me caigo gorda Tengo una conciencia Muy enfadosa Todo el día Me está chingando Un día la voy a ahorcar Saban Vamos a tener fiesta Están pasando gente Con globos Y Galera inmediata A tener fiesta Y aquí es el que vive Aquí arriba Cuando me recién llegué Aquí el señor me dice Cabacho no habla nada español Pero le entendí la mitad ¿Verdad? Me estaba diciendo que sí Que tenía dos hijos Que si en algún momento Me molestaba el ruido Que sean sus hijos Sí, su perro ¿Verdad? Que con mucha ¿Verdad? Que con mi hija Que no había ningún problema Y yo le dije No, no creo que te voy a decir nada Porque a mí no me molestan los ruidos Si los niños son niños Y no lo voy a limitar Por esa mamá Y fíjese que sí Si hacen ruido Pero no es un ruido muy molesto No El perro a veces Se pone a corretear ahí Y como ya no tiene el forma Lo que es la sala El comedor La cocina Pues se oye en las garras Ahí del perro ¿Verdad? Pero no me molestan La neta no Le dijo Es que La cocina Me reportan Por ese ruido Dijo Y de este Y mejor se fue No sé ¿Qué va a pasar con usted? Le dijo ¿Verdad? Le dijo Relájate Le dije A mí no me va a molestar El ruido Y la neta No No me molesta Yo creo que van a tener festecita ahora Porque están pasando con Con globos Pero yo nunca había visto a la señora Nomás el muchacho Como que es papá soltero Pero como que los niños Los tiene días sí Y días no ¿Verdad? A veces no los Lo veo muy solo A los muchachos ahí Tengo un vecino acá Un lado acá arriba Cuando mi derecha Vecinos Mexicanos O no sé qué país eran Pero hablan español También la de frente Hablan español Que todo el día Tienen un desmadre De arte Me divierto Me siento ahí A tomar mi café Lo que sea Y me divierto mucho Oyiendo las alegatas Que tienen con un niño Chiquito, chiquitito Que tienen ahí Pues ni tan chiquito Ya tenemos que hacer A cinco años Por ahí Más o menos Seis No sé Máximo seis No creo que tenga seis Y ese llamaquito Los hace trina A todos Son muy suaves Pero ellos muertos De la risa también Los hace trina Pero se ríen mucho Con el llamaquito ¿Verdad? Y me divierto Aquí Y en los pelejantes Esa la va a ser Esa la va a ser La estufa Pero estas madres Las lavo ¿Verdad? Cada semana Y hoy Les toco Que las lave Les toco Que ya no aguanto el hambre Se van a calentar Las calabacitas Y me van a comer Un taco De calabacitas Con carne Que hice ayer Y yo todavía Tengo el resto Aquí Apáganla Es que a esa bolsa Le faltaba Ya le vas basura Ay Dios santo Dios santo Es que para qué Le van a hacer Con patadas Como le gusta Hacerme batallar Y todo este para acá ¿Verdad? Voy a echar un taco Y voy a continuar Porque la verdad Ya Mi estómago Me está diciendo Que si nada Si no comes Te va a dar el tramafac ¿Verdad? ¿Verdad suelo? Echale jabón Aquí No tiene ya ¿Verdad? Echale jabón Las mujeres Un camino Mira, de más Ahí está bien, ¿eh? Esto lo vamos a dar Para las placas Para que se le caiga la grasa Esta mecha esta marquista Mira, si aquí lo voy a pegar Ese jabón es bastante fuerte ¿Verdad? Ay, la verdad que sí No aguanto el hambre No aguanto el hambre A ver, tú querida Vete para acá Ponte aquí Querida 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 Tortilla de maíz de ayer O no Te le doy la tortilla aquí Sí, ¿verdad? Te lo quité las placas Chinga, madre pues Puras pendejadas Contigo, Cristina Cómo las haces Pola, pola, pola Calienta, calienta Tienes hambre Ahorita las terminas de limpiar Come algo Y ahorita las terminas de limpiar ¿Verdad, Yoli? Ay, 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 corazón De melón Vamos a tener que prender aquí Bajito 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 Ahí está Las mujeres Son caminón Fíjese que la grasa La apagaste su ¿Qué pasa contigo? ¿Y este qué? ¿Verdad? Unas De estas ceritas Con cloro Estas son muy buenas Me ayudan mucho A quitar la grasa ¿Verdad? Es que Ahorita como que Se están acabando Tienen exceso de líquido Este para allá Para allá No lo sé No lo sé mi amor, que te vas, te vas, te ha llegado la hora de decirnos adiós, te deseo buena suerte, hasta nunca mi amor, te vas de mí, te vas de ti, te vas, te vas. ¿Bien da, venga, venga? Ahí está animadota, la misma trapa, todo así pero ahora lo voy a trabajar otra pasada, ¿Verdad? Relájense. Relájense, si le está quitando la grasa. Y usted le pegó otra pasada ya con un destell nuevo, limpio. Bájate tú, no seas súper goloso. Es que la mueves a esta madre, así chiquitito. ¿Verdad? ¿Qué más? Los mujeres, un camino. Los mujeres, un camino. Pero acá fue como dos veces, ¿verdad? Si nacimos. Vamos a ir para acá. Limpiarlo. ¿Y tú qué belleza? ¿Tú qué? Ella limpió todo con la misma otra pasada. Tengo que ir a la tienda. Ahora sí tengo que ir a comprar aceite. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Verdad? Entonces, Todavía voy a limpiar el bote de la basura aquí, mire. Por ya la trayita aquí, ¿verdad? Le paso un jabón y un papel de este, limpio. Pero ya le estoy quitando la mugre aquí, mire. ¿Ves? Ahora sí. Vamos a dejar jabón a este trapo y con este vamos a terminar de limpiar. El trapo muy grosso. Ay, que te garantizas que tengo una debilidad. A ver, si por qué ahora somos tarde, aquí, pues, está ya siempre me levanto tarde. Me acosté tarde, ya no son las cuatro de la mañana, entonces estaba ahí, ¿verdad? Practicando con una arcilla que tengo ahí. Arcilla polimétrica. Que no me sale nada, porque tengo que practicar, ¿verdad? Arcilla polimétrica. ¿No lo han usado ustedes? ¿Verdad? Venda, venda, venda. Ahora sí. Para eso no es este video. No va a estar limpiando. ya no tengo mantequilla pero no sabes que yo lo voy a ir al cosco mejor voy a ir al cosco porque pues lo que me cuestan cuatro cajitas de mantequilla allá en el cosco aquí me cuesta una entonces verdad a ver como vas tuchola como vas déjame devolver esa madre me voy a comer un taco de esto porque ya no aguanto el hambre entonces voy a hacer que esa tortilla de maíz que hice ayer que no las guardé aquí las milas no se pusieron tiesas o si se pusieron tiesas esa está perfecta para hacer una quesadilla fíjense simón a lo mejor yo te leo una quesadilla martín ¿verdad? yo me voy a coletar una tortilla sí está ahí está que chula ya está no quiero que me contestes esta carta después de que tú la leas puedes romperla no quiero que me contestes esta carta no quiero saber ya nada de tu vida si cuando vivimos juntos no te importaba hoy soy para ti tal vez menos que nada no es eso de tesorosa si me bajas solo pues es que se va yo creo no quiero saber de ti no espero en vez de terminar la brasa hasta aquí estoy comiendo un bondad ¿verdad? es que siento que si me pongo a hacer algo me debilito más siento una debilidad así que me voy a desmayar así así amanezco glamorosa ¿qué razón? ¿ustedes pueden verla ahora ahí? díganmelo ¿pueden ver? ¿se ve? ¿se ve pura vergada? ¿y la carta un poco arriba? ¿qué tal? no quiero que me contestes esta carta no saben cuánto dinero me he ganado aquí mire me voy a explicar casi 8 millones ¿ven? ahí obviamente esto es no es dinero de verdad son coins nomás y a veces ando batallando no encuentro no gano no gano y estoy batallando jugando de poquito desde ayer estoy ganando bastante dinero aquí bueno coins no quiero saber ya nada de tu vida cuando vivimos juntas no te importaba no te importaba hoy soy para ti tal vez menos que nada no te importaba no gano mire mi hijo si quiere que le haga una quesadilla espérame chulo mire mi hijo mire mi hijo si quiere que le haga una quesadilla que le haga una quesadilla no no porque es hambre ok dice que no hay comida el cabrón ya hay comida vamos a poner calentón fijoles aprovechando que la tengo prendida esta madre aquí ya está mi tortilla está bien ya está voy a apagar con esa tortilla tengo ¿verdad? este va allá venga me lo voy a comer así porque buenísimo esto podía pasar por comida china pero no nomás son calabacitas con con carne de puerco cebolla y chile es todo mire que belleza es que voy a seguir comiendo lavando trastes y al rato me voy a conectar a mi hijo bueno vale . y